de la sociedad civil canal patrio 11 imagen de la sociedad civil canal patrio voz e imagen de la sociedad civil amigos de toda la república y más allá de nuestras fronteras bienvenidos a su programa proyecto 21 por un futuro mejor para México y para todo el mundo ya que nuestro programa es de corte internacional así que bienvenidos una vez más licenciado Arroyo mi querido Pepe muchas gracias muy buenas tardes que bueno que nos acompañas pero mis amigos el día de hoy me interesa mucho darle la bienvenida a la ave fénix darle la bienvenida a la que nos había abandonado la que se fue y regresó la licenciada Gina Masáñez que bueno que ya estés con nosotros que bueno que ya estés integrándote nuevamente a este equipo ya se te extrañaba mi querida Gina y amigos el día de hoy tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales muy muy especiales primeramente tenemos a Edwin Porcayo un joven técnico agrónomo muy ecologista del estado de Michoacán de la ciudad de Uruapan para ser exactos que llegó aquí a la ciudad de México está con nosotros hace algunos años y llegó aquí a colaborar en la Secretaría de Seguridad Pública en la delegación Benito Juárez después estuvo en la delegación Ministro Carranza perdón Benito Juárez después Miguel Hidalgo pasó pasó a la otra vez a la delegación Benito Juárez y actualmente está como coordinador de acción social dentro de la de la delegación Benito Juárez y también nos acompaña el licenciado Cristian Rico que es un asesor parlamentario esto es él está en la Cámara de Diputados es politólogo de profesión egresado de nuestra máxima casa de estudios la querida Universidad Nacional Autónoma de México y participa colabora con varios diputados como asesor parlamentario en cuestión de ecología en cuestión de seguridad en cuestión de vivienda y en algunos otros temas que son su especialidad pero ya para no hablar tanto le cedo la palabra a mi querida licenciada Gina Basáñez que finalmente se dignó acompañarnos amigos muy buenas tardes efectivamente como dice el licenciado Arroyo había estado un poquito despegada del programa pero ustedes saben amigos que extrañándolos mucho y pues a veces el trabajo hace que tengamos que faltar un poquito pero les prometo que nuevamente me van a tener aquí de si es posible todos los dos miércoles ok y nuevamente agradeciendo la oportunidad de entrar a su ciberespacio a sus hogares y pues yo amigos realmente encantada de estar con amigos con profesionales y poder exponer y analizar en esta mesa temas muy muy actuales y hoy traemos un tema amigos pero de esos que nos gustan si yo creo que en en los medios de comunicación todos nos hemos dado cuenta de la prepotencia de servidores públicos de políticos y de personas que se sienten con cierto poder y que lo tengan o no creo que está mal canalizado entonces te traemos expertos en el tema entonces yo creo que entramos de lleno a analizar esto ¿cómo ves Edwin? pues bueno muchas gracias por la invitación mi querida Gina mi querido Pepe mi querido gracias las agradezco la invitación y bueno que bonito día para tocar un tema que hoy en día está muy mencionado que es la prepotencia de los políticos y bueno empezando con el caso de la senadora de Quintana bendito Dios nuestra lady del senado que barbaridad cuántas ladies así es bueno aquí platicamos el punto en que bueno tendrá o no tendrá razón la senadora en ponerse en esa en esa prepotencia pues obviamente no nosotros como ciudadanos tenemos un respeto y más que nada nosotros votamos por esos representantes que deben ellos manejarse en una imagen para trabajar para el pueblo no sé lo que ustedes creen rico antes que nada muchas gracias por su invitación un placer estar aquí con todos ustedes senador gracias honrados con su presencia señores muchas gracias es como dices un tema muy muy sonado y muy repetido aquí en México vemos muy seguido como nuestros muchos de nuestros funcionarios a veces ni siquiera ni siquiera saben cómo funciona la verdadera ley del fuero muchos diputados senadores como el niño verde tal vez creen que el hacer pipí están cubiertos con el fuero no señores el hacer pipí en la vida pública es una sanción administrativa la cual todos los diputados y senadores y funcionarios públicos tienen que atacar exactamente cualquier ciudadano sin embargo muchos piensan que están hasta protegidos para eso para poder hacer pipí en la calle el niño verde fue un caso sonadísimo desconocen eso incluso he conocido a muchos candidatos que lo primero que dicen ahora si puedo hacer pipí en la calle y no va a haber nadie que me pueda detener no si te pueden detener entonces empezando por el desconocimiento que muchos legisladores tienen de cómo se utiliza el fuero una cosa es la inmunidad y otra cosa es la impunidad entonces es lo que tenemos y otra cosa es la falta de educación caramba empezando por ahí pero fíjate cristian empezamos a resucitar a alguien y ya se agarran de la mano creyendo que van a ser generales pero fíjate Héctor que cristian toca un punto muy importante o sea los políticos realmente no saben cuáles son sus funciones esta señora se ostenta como autoridad y a ver esa autoridad no es autoridad no es autoridad no es autoridad a ver vamos vamos platicando por qué no es autoridad cristian o edwin quien quiera los dos que tome la palabra adelante compañero yo quiero muchas gracias por accederme a la palabra pues yo yo creo en mi opinión la senadora es es elegida por los ciudadanos como comentaba hace rato es nuestra representante ciudadana ella es la que tiene que ver por nuestros derechos ante las instancias federales el caso que se enfrente contra una trabajadora de una línea aeronáutica bueno o sea no tiene por qué portarse con esa prepotencia entonces yo opino que lo que debemos de hacer más que nada como ciudadanos hoy en día las redes sociales han permitido mucho mucha comunicación y vaya ya no puede un representante hacer alguna anomalía porque ya están en internet están en facebook están en twitter los videos sacas el celular y el video afortunadamente estas herramientas en cuanto a redes sociales nos han favorecido mucho como ciudadanos porque ha habido destituciones esto en el marco de lo que son secretarios de estado secretarios de gobierno pero que pasa con los legisladores porque no hay alguna alguna ley que se promueva para el desafuero o alguna sanción vaya hasta el cese de su cargo no sé yo puedo opinarlo no hay una ley porque quien emite la ley son los legisladores nadie se va a cortar el cuello con su propia mano y aquí se me ocurre algo y es algo chusco antes decían al político se le mata como a las moscas a periodicazos ahora creo que ya no es como las moscas ahora es a tuitazos así una manera electrónica pero fíjate algo Héctor si bien es cierto los medios de comunicación ayudan al ciudadano a tener una evidencia del comportamiento de esta figura pública para no concretarlo nada más en funcionarios o políticos de cierta figura pública para que quede esa evidencia de la mala conducta o de la prepotencia pero también hay otros medios todos sabemos que hay en las dependencias un órgano interno de control pero la gente a veces dice o el desconocimiento no sé cómo presentar la queja amigos cuántas veces les hemos dicho tienen duda llámenos al programa nosotros nos orientamos hoy las quejas y denuncias hasta de manera anónima por internet desde su casa lo pueden hacer y le ponen un hasta aquí a ese mal a esa mala figura pública dígase político servidor público o lo que sea para que se conduzca conforme a sus funciones y dentro del marco legal ¿por qué? porque si en este caso la señora tuvo un altercado con la chica de la aerolínea a lo mejor su nivel de educación así estaba acostumbrada así la educaron pero que aquí lo que rebasa y donde empieza la prepotencia de esta señora independientemente de su educación que recibió es que se ostenta como autoridad y que ella siempre se conduce cada palabra que menciona es porque soy senadora y porque tú como autoridad me debes de respetar y no te me debes de poner así a ver no si dice que la señorita fue grosera ella debe de exigir un respeto como ciudadana no como senadora entonces esa prepotencia es la que nadie debemos permitir sea quien sea así fuese el propio presidente de la república señores el señor también debe de cumplir ciertas reglas ¿qué opinas Cristian? pues opino que creo que ya tenemos más realeza que hasta en Inglaterra ¿no? cada vez tenemos más simplements cada vez tenemos buena comparación yo creo yo estoy seguro que la corona inglesa poco a poco se da cuenta de la calidad de nuestros funcionarios o de nuestros este gentlemen y es lamentable realmente es muy lamentable como funcionarios podemos ver el caso del gobernador Granier actualmente que presume de tener no sé cuantos pantalones incluso tuvo que haber ido a declarar me parece me parece que presumió muchos pantalones pero no fue a declarar entonces lo que me da decir es que no tenía tantos pantalones como el presumir no no le hicieron falta pantalones y zapatos exactamente yo creo que traía tenis y desde el Congreso por la forma en que salió cuando se presenta la reforma en la Comisión de Puntos Constitucionales para modificar el artículo 61 pues la pantalla de que existe la voluntad pero por X o Y cosa siempre se detiene siempre pasa algo que no hace que avancen estas reformas y al final de cuentas pues vemos legisladores que extrañarían mucho esa parte del sentirse omnipotentes y exponerse precisamente como lo acaba de ser Gina como funcionarios que son autoridades desconociendo totalmente que existen tres poderes que son legislativo ejecutivo y judicial de lo cual ellos no son autoridad son representantes populares y en base a eso tienen que actuar no pueden llegar a un aeropuerto a actuar de una manera prepotente ostentando un cargo político y bajo ese cargo político querer que se le den beneficios a su persona es lo que no podemos permitir ya en México y tomando el tema del gobernador Ranier también es una forma escandalosa de manifestar primeramente lo que dijo los pantalones el dinero la capacidad económica y después ya se ve como si fuera una payasada o como una consorna decir ah es que lo dije estando borracho pero no es cierto cuando después se le demostró que había más de dos que tiene una fortuna de más de 240 millones de pesos y los niños y los borrachos siempre dicen la verdad y de donde y de donde salió exactamente y de donde salieron esos 240 millones de pesos de la gobernatura de su estado de empobrecer al pobre de la base proletaria o los obtuvo el señor trabajando un jornal de 8 horas diarias y recibiendo su sueldo como gobernador todos sabemos que es una barbaridad y todos sabemos que Granier al mencionar que tiene 240 millones de pesos o más o menos debe acreditarlo y con eso y con esa declaración el señor debiera estar ahorita en la cárcel ¿por qué? por un enriquecimiento ilícito declarado está confeso confesión expresa el código penal federal lo manifiesta y lo avala una confesión expresa advinculada con los demás los demás indicios hace prueba plena el señor tendría que estar ahorita ya con una orden de aprehensión y es uno de los reclusores de máxima seguridad de acuerdo a su condición yo tampoco veo mucho la voluntad política hoy en día como para que este tipo de actos sean castigados bajo la ley estrictamente yo veo ya más una serie de negociaciones entrando un poquito más a fondo en los temas de los gentlemen y las leyes más que tratar de solucionar el problema entonces no podemos seguir permitiendo que las leyes sean como ambiguas que tengan tantas lagunas que al final se vaya a interpretaciones y que no sepamos ni las autoridades saben para dónde jalar qué hacer y qué no hacer por temor a represalias políticas hasta que no tengamos una ley clara que lo que se pretendía en el congreso era quitar esta figura del fuero y crear la de inmunidad constitucional donde pues si tienes un proceso penal pues se te va a seguir y si se te dicta sentencia pues ya evidentemente te quitarán todo el cargo hasta ese momento sin embargo tú podrás seguir expresando tus opiniones tu manera de pensar libremente hasta que esto no ocurra realmente en la práctica y se siente el primer antecedente será muy difícil que podamos ver este tipo de personajes en la calle y nuestra realeza seguirá creciendo pero más que la de Europa pero si tenemos como precursores de esto tenemos una petición del país galo que vino a sacar de la cárcel con toda la impunidad del mundo vino a meter la mano al reclusorio la tomó y dijo esta es mi ciudadana me la llevo y puso desde mi punto de vista al país entero de rodillas frente a Francia porque vinieron a manejar con una impunidad terrible negociaciones políticas pero vinieron a hacer lo que hicieron y hubo dos tres gentes en la suprema corte que dijeron que se vaya pero olvídate de eso de lo que resolvió la suprema corte vámonos a la base que pasó con esos servidores públicos que estuvieron en la detención que al otro día ordenaron se fuera a grabar por supuesto que hubieron violaciones a esa ciudadana claro que pesaban más entonces los demás que participaron los participantes copartícipes en el delito cometido por la señora Casés y junto con la demás banda siguen en prisión porque son mexicanos de segunda y la señora por ser extranjera y porque vino un presidente a pedir oye regresame a mi ciudadana por favor no la puedes tener ahí la sacó de ahí y después la pone en un escenario triple A y la hacen héroe porque libró libró a la justicia mexicana que vergüenza no me importa a mi que fue lo que sucedió lo que me importa es que aquí en México la ley la manipularon la manipularon los encargados de hacerla cumplir con una criminal porque había y la manipularon como quisieron dejaron a varias familias dolidas y muy frustradas por la legalidad en México y eso fue cuestión política y al rato se olvida y nuestro tema es la prepotencia de los políticos en México el debido proceso yo noto en la figura o en la palabra esta del debido proceso un pretexto para poder liberar a cualquier criminal y más aún cuando es extranjero creo que la propia discriminación del mexicano será entre mexicanos estamos viviendo el efecto cucaracha señores es eso entonces ¿cómo luchar contra este tipo de procesos contra este tipo de mentalidades cuando existen pero cientos y miles de personas en reclusorios que bajo el mismo recurso que presentó CACES podrían ser hoy en día liberadas sin embargo como bien mencionas siguen en la cárcel porque no tienen una voluntad de segunda en nuestro país de primera o nuestro país que está queriendo acceder al primer mundo está arrastrando un bagaje terrible terriblemente cultural de mexicanos de segunda en manos de los políticos que son de tercera y esto está contagiando a nuestros funcionarios públicos que ocasionan que actúen con prepotencia que se sientan omnipotentes que crean que son intocables y aquí en México yo soy el que manda y a mí nadie me toca porque traigo charola ¿no? entonces este tipo de fenómenos de circunstancias que vemos alrededor de nuestro país es lo que ocasiona nuestros funcionarios también ellos se contagian mis queridos amigos vamos a un corte y regresamos en un momento gracias canal patrio o sea imagen imagen de la sociedad civil canal patrio voz o imagen de la sociedad civil la sociedad civil la sociedad civil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como lo que es el líder petrolero y senador Carlos Romero de Shams Otro político que es todo un caso Caray, la información que nos dan dicen Adquirió dos departamentos de lujo en Miami Así es Con un valor de 7.550.000 dólares 7.550.000 dólares Estamos hablando A una conversión De más de 80 millones de pesos Esto de acuerdo con el registro público De la propiedad Caray, hombre, los petroleros tienen dinero Seguramente es por trabajar mucho Y dicen que el dinero es de los mexicanos Bueno, bueno, dicen que el dinero es de los mexicanos A ver, señor Romero A ver si usted acredita en dónde sale ese dinero Porque está esto Técnicamente es de los mexicanos Claro Lo que sucede es realmente que Primero les mandan sus mensajes Como al señor Esgranier Les mandan mensajes y mensajes A ver si que encontré una millonada por ahí de dólares Y de pesos mexicanos Y les mandan mensajes Y les mandan mensajes Y no responden Y van sacando otras pruebas más Y no responden Y no responden Hasta que dicen Ahora sí ya Ahora sí va en serio No, pero Los mensajes son Para que realmente aflojen Y suelten algo Pepe, pero para el señor Romero Él sigue En tablado Él sigue al frente Está en el foro Él sigue manejándose Con el poder Claro, estamos viendo Estamos viendo un proceso Como la profesora Él sí escuchó Son los mensajes Él sí interpretó los mensajes No, espera, espera No, es que esta es otra Así es A ver A ver Tenemos otro caso muy importante Esto fue Comentado por Bono El vocalista de YouTube En el 90 Bueno, vino a Hubo una convención mundial Que se llama El World Economic Forum Muy sonado Sonado en esa convención Pues Bono Comentó que en el 97 Cuando vino a un concierto Un concierto Así es Aquí en el Foro Sol Lo deben de recordar muchos Pues bueno Se encontraba el hijo Del doctor Ernesto Zedillo Nuestro expresidente de México Bueno Lo que pasó ahí fue Que el personal de seguridad Lo invitó a retirarse Es una zona restringida Y qué es lo que pasó Estado Mayor Presidencial Le partió el crano El de seguridad Salió huyendo Señores O sea Esto no puede seguir continuando Y apenas tantos años Nos estamos enterando ahorita Por medio de una convención Que se hizo Mundial De Economía Entonces Edwin Y es que la prepotencia No nada más va Con el funcionario Sino con toda su descendencia O sea Creo que a veces Salen más prepotentes Los hijos Que el que está en funciones Tenemos el otro ejemplo De quien estaba en gobernación ¿No? El que sustituyó A Camilo Buriño Ah Este Fernando ¿Qué? Gómez Montt ¿Sí? Que sucedió con su familia Fuera del país Cuando se fueron A las A las Olimpiadas Que allá Hicieron un desorden Pusieron En ridículo Bueno Y a una raya Más al tigre Ya no se nota Pero pusieron En ridículo En nombre de México Diciendo que ellos Eran autoridad Que ellos iban A partirle la madre A no sé cuánta gente Porque no los dejaron Hacer no sé qué cosa Y que eso vino A repercutir Según las malas lenguas A mí no me consta nada Y si me consta Me lo callo Vino a repercutir En la renuncia Del señor Gómez Montt Aquí en México Como secretario De gobernación Pero fíjate Ahí siquiera fue la renuncia Pero de la hijita Otra lady Que no le dieron la mesa Ahí la destitución Tan terrible La lady Profeco Estamos llenos de ladies ¿Verdad? Caray Pero que forma Tan irónica Diferente No irónica Diría yo De demostrar La prepotencia De nuestros políticos En México No estamos hablando De los varones Que tienen el poder En este caso Bueno fue La lady La lady Del puerto La lady Del senado Mujer Que manejo La prepotencia La lady Profeco Mujer Que manejo La prepotencia Por ahí tenemos Una lady Lora Que hizo También de las suyas Y que dijo E hizo Tarugada y media Y por no mencionarlo Ya hemos de dejar En paz A la hija De Alex Pero Estamos manejándonos Con que son Las ladies Más sonadas Que los caballeros En México ¿Por qué? Bueno yo ¿Alguna razón? ¿Qué dicen Los estudios En la cámara? No hay como tal Estudios De por qué Estadísticas Estadísticas ¿Por qué? Y no es Violencia de género No es violencia De género De género Ni es bullying Ni es bullying Ni es bullying Y a ver Nada de género Porque aquí hay una representante De las mujeres Yo creo que es por igual Incluye todo Yo creo que es por igual Ahorita pues han sido Más sonados los casos En mujeres Digo nos faltó La ley de la Roma De su Porsche Esa es otra Las de Polanco Las que golpearon Al policía Lo cachetearon Les dijeron Asalariados Asalariados No es posible Civiles mismos Que ni siquiera Bueno Ostentan algún cargo Público Y se acreditan Como que puedo hacer Y deshacer Y golpeando al policía Ahí el policía Tuvo que haberlas Bueno no sometido Con violencia Pero si arrestarlas En el momento Y no como hombre Golpeado Nomás meter las manitas Esa es la imagen Que estamos dando Los hombres de México Al mundo Pobrecitos de los mexicanos Somos golpeados Pobrecitos de los hombres Pero yo entiendo Se les crean Se les crean Más leyes Protectoras A la mujer Se le da más fuerza A la mujer Y parece ser Que la mujer Está ahorita Convirtiéndose En una autócrata Familiar Boronial Estatal Bueno pues ya las mujeres Gobiernan todo Yo voy a gobernar Esta mesa Ya lo que no quieren Ya están a punto De acceder a la presidencia De la república Y entonces No pero eso es a lo que se niegan Son orgullosas Son caseras Son todo lo que quieras Pero no quieren No quieren Asumir Pero así se les ha Así se les ha Bueno yo Insustituirles Para la vida del hombre Yo Así con finanzas personal Yo vengo con mis amigos Digo En mi casa mando yo Pero llegando a la casa Mi señora me manda las tortillas Y si voy Y si voy Y si Y la última palabra Es que más traigo Nosotros como hombres Sabemos ya más El precio de las tortillas Claro claro Bueno no hables de eso Porque tenemos una estadística Por ahí En algunas entrevistas Que fueron bastante Dañinas y lesivas Pero bueno Déjenme lo de ese tamaño Es la peor La pregunta de muerte A los candidatos Si 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 Cuanto vale la tortilla Cuanto vale el kilo de tortillas Pregúntenme señor Y yo se cae Es una pregunta mortal Si 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 Y tres libros Y tres libros Y tres libros Que también bueno Ay bueno Se supone que debemos leer Tres libros al año Cuando menos A ver Edwin Tú traías otro caso También muy sonado Así es Traemos el siguiente caso Que es Bueno También ando hablando De lo que es Este cuate El ex gobernador Granier de Tabasco Su hijo Alias el Fabiancito Si cierto Invirtió en un hotel En Cancún Llamado El Pueblito Si cierto Muy sonado En la zona hotelerada Y muy bonito Así es Si Invirtió ahí 50 millones de dólares Bueno Es que el niño Desde que nació Ha ahorrado Todos los domingos Que le dio a su papá Y como su papá Es multimillonario Le ha dado Domingos muy jugosos Para que los pueda ahorrar No puede ser Que sea Una inversión Fantasma Que según presta nombres De su papá En México no sucede El hijo tiene su negocio Por sí mismo ¿A qué se dedica el hijo Y no se dedica a nada? No Especula en la bolsa Empresario Especula en la bolsa Es empresario como Pirro ¿Verdad? No El hijo de Granier Especula en la bolsa Especula Y sinónimo de especulador En la bolsa Es hijo de la Pues sí Partirle el hocico A la gente Que trabaja día a día Y por rumores Y la economía funciona Si lo entiendo A base de rumores Y especulaciones Pero es una verdadera Y se tiene que decir Con la palabra que es Es una verdadera objetada Cómo funciona Este sistema económico En base a especulaciones Y que así te haga rico O sea gente que trabaja O cual 8 15 horas en el campo Y que esté especulando Se haga el dinero El hombre no especula No especula Más que en la bolsa De su papá Por favor Que no es sonado Que no es sabido Que no es conocido Pruebas Ocultas De información Cuando verdaderamente Se requiere Se vuelve confidencial Y si no Se le aplica un candado De que esto no se abra Hasta dentro de 30 años Así es Ya me morí Ya acusen Estamos en México Sí ya Presidito Digo a nuestro querido Expresidente La verdad Hizo mucho Luis Echeverría Se le abrió la información 30 años después Y después De que se creó En la fiscalía Se gastaron Muchos millones de pesos En sueldos En todo Para acreditar Lo que era sabido Vía Vox Populi ¿Qué pasó? Pues nada La misma ley Lo protegió ¿Por qué? ¿Por qué la ley? Porque la información Se soltó Cuando ya todos Los delitos Habían prescrito De acuerdo A la normatividad Existente En 1968 79 70 71 Queremos más impunidad Eso es lo que hablamos Queremos otra forma De burlarnos O de que se burle El político El elegido por nosotros Dicen los comerciales El empleado nuestro Queremos otra forma De burla Queremos otra forma De sanción Al pueblo Por elegir representantes De esa categoría O de esa cultura O de esa moralidad Nosotros somos los responsables ¿Para qué elegimos gente así? Yo no creo que seamos responsables Yo creo que seguimos Usando un sistema Que desgraciadamente No puedes saber La calidad moral Que tiene El que va a ser gobernante Investígalo No, no se puede No se puede Yo creo que sí Yo creo que sí se puede Yo creo que sí se puede Yo creo que nos falta lectura Como ciudadano Yo creo que nos falta cultura Nos falta ponernos a leer Nos falta tener la 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 cosquillita De investigar Ok Va a haber elecciones en mi rancho Pero ¿Quién te va a hacer caso? Va a haber elecciones Nadie te hace caso No, no, no No, pero mira El mexicano es muy unido Así como nos unimos Es que te hagan caso En desgracias ¿Sí? Deberíamos de unirnos Para poner una hasta aquí A esa Si fuéramos Si fuéramos O tuviéramos un poquito De curiosidad Espérame No estemos dentro del punto de vista negativo Vamos a ver al futuro Es la práctica Pepe, insisto No la negatividad Vamos al futuro Vienen elecciones en mi pueblo Ajá Ya no te pido Presidente municipal Te pido comisario ejidal La gente del ejido Los 100, 200, 500, 1000, 1500 Saben quién es A quien se está postulando Como presidente ejidal Saben sus antecedentes Pero Como les dice Yo les voy a ayudar Todo mundo dice Está bien Espero que me ayude Estoy comprando el voto Pero si En lugar de eso La gente Investiga Indaga un poquito Sobre los antecedentes Reales Vividos De ese comisario De ese presidente municipal De ese diputado local De ese diputado federal De ese gobernador Se pueden dar su biografía Sus antecedentes Pueden leer La información Está Es lo peor del caso Pero te voy a comentar un caso Y cómo hay que luchar contra esto En la cámara Hay un diputado Que le dicen El diputado Satélite ¿Por qué le dicen? Así Porque resulta que Él En su campaña Les decía A todas estas personas Que no tienen acceso A los medios de comunicación O que tal vez Bueno Ya que sepa leer Les dice Miren La urna Es así Cuadrada Si nadie los va a ver Por acá Nadie puede verlos Sin embargo Yo ya compré un satélite Y yo si voy a ver Desde arriba Cómo van a estar votando Y la gente No, no, no Es que ya compré un satélite La gente votaba Más La gente votaba Estaba viendo al cielo Así de Ya viste O sea votando Señalándole al cielo Que nos estaba viendo El diputado satélite Entonces Hay funcionarios Que hasta de ese tipo De suciedades Se basan Artimañas Usan esas artimañas Para poder lograr El voto De la gente Y eso es Prepotencia Eso es Eso es tanto Pues si Una manera corrupta De conseguir el voto Pero también la gente Que se inculta Cómo Cómo poder Sacarla de ahí Muchos decimos Es que se prepara Yo también entiendo A la gente Que no tiene Esa posibilidad De leer Cómo darle herramientas Para que cuestione Por quién va a votar Mira Se maneja en México Una herramienta social La televisión Es una herramienta social Impalible Pero casi todo el mundo Bueno Después hablamos De la televisión De que ya le partieron La suya A no sé qué Ciudades de Chihuahua En Chihuahua No, Chihuahua Y todo el norte del país Que ya Ya no hay televisión O tienes pantalla O no tienes señal Pero bueno Ese es otro Es otro punto Otra lindura Otra lindura Es otra lindura De nuestros políticos Que hacen las cosas al vapor Pero bien Este es otro tema A lo que voy Si la televisión Es un medio publicitario Que están utilizando Casi Casi Sin medida Los políticos en campaña ¿Por qué no? Como fin del Estado Es un fin del Estado Buscar la felicidad Del gobernado ¿Por qué no? Buscamos Que el Estado No nada más Te esté poniendo Con su color morado Y te diga Vota y vota Y te van a escuchar ¿Por qué no? Decirle señores El voto es libre El voto es esto El voto es un ejercicio Es un derecho Investiguen a sus diputados Investiguen a sus senadores Investiguen a sus representantes sociales Y que sea por parte del mismo IFE Quien publique la biografía Detallada De cada uno de los candidatos Y que la ponga En los lugares En donde están buscando el voto De las personas Que no tienen Que no se pueden leer Donde están buscando el voto Si le llegan con una despensa Bien hecha La gente dice Pues dirá lo que quieras El tipo Pero ya Va a ser Pero ya va a ser Contra conciencia Ya no nos van a decir Es que está bonito Vamos a votar por él Claro No claro Pero hay muchos candidatos Están hábiles Están entrenados Y llegan contigo Oye mira Soy candidato Y podrás saber Que yo soy un hijo de la fregada Pero te digo Oye yo soy un candidato Quiero trabajar por ti Mi compromiso va a ser Que tú y tu familia Puedan comer bien Es que ya me gustó Lo que pasa es que Es lo típico Es que estamos haciendo Yo te aviso Yo te aviso Que al rato Al rato le vaya a llegar Le vaya a llegar Con algún hematoma En cara o algo No 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 Y no va a poder salir No va a poder salir No es que así son Salvador yo tengo que cuidar Tus intereses Está en nuestra hora Pero es que así son Muchos candidatos Si llegan Si este Utilizan ese tipo De artimañas De convencimiento Muchos ya están entrenados Algunos no Pero muchos ya están entrenados Hasta en manipulación En oratoria Claro Claro Yo me dedico Incluso a entrenar A varios funcionarios Ah tú los entrenas Para que A varios Se convenzan Se les tiene que enseñar A hablar Se les tiene que enseñar A ver las cuestiones De forma macroeconómica Más que nada Tener una imagen No chique económica En su mundo En su casa Podrán ser unos desgraciados En sus casos Pero si su imagen Es de buenos seres humanos De trabajadores De comprensivos De sensibles Es su trabajo Tú te la vas a creer Y vas a votar Por esa persona Pues el diputado de Nesa Ganó la diputación Y la mujer lo mató Pero Cristian Vamos a ver Que tan bueno era Si por medio De canales de comunicación Empezamos a hacerle Llegar a la gente En forma local El diputado Fulano de tal Va a pelear Por esta zona Y aquí hay dos Y aquí hay dos o tres contendientes Bueno Señores Ciudadanos Exigencia al diputado Que presente su currículum Avalado Reconocido Y sustentado Por parte del IFE ¿Por qué no hacerlo? Gobernador En todo tu estado Tiene que haber Una información De quien eres Senador En tu estado Tiene que haber Una información De quien eres Y así Hasta fueron Hasta fueron Común Así es Mi querido licenciado Pero resulta Que nos vamos A otro corte No te digo Es lo más emocionante ¿Por qué nos cortas? Tenemos que Meter la publicidad A los asesinadores Siempre Amenazamos con regresar Ándale pues Hasta luego Amenazamos con regresar Claro que sí Estamos en un minuto De regreso Canal Patrio Voz Imagen Imagen De la sociedad civil ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para que nos vea nuevamente Te perdiste un cachito amigo Te perdiste un cachito del programa No llegaste a tiempo Tenías mucho trabajo Ahí está nuestra repetición Estamos para ti Este programa es para ti Es por ti Es para mejorar nuestro nivel de vida Y recuerda verdad Pepe Y nuestro programa Tiene un eslogan Aparte con el que entramos Contra la corrupción La denuncia ¿Sabes algo? No te lo calles hombre ¡Denúncialo! No sabes cómo ¿Sabes? ¿No sabes cómo? ¡Llámanos! Aquí tenemos un equipo de abogados Los que damos la cara No somos todos Hemos estado presentando A un grupo de especialistas Psicólogos Abogados Médicos Que nos auxilian Para que tú puedas Llevar a cabo tu denuncia ¿Sabes de algo? No te quedes callado Denuncia Contra la corrupción El único medio Es denunciar Para que esos políticos Prepotentes y corruptos O esos ciudadanos Que creen Estar al margen de la ley Pues vayan Manejándose Dentro de la normatividad Que dictan Nuestras leyes ¿Verdad Edwin? Así es Pues bueno Aquí tenemos tema Todo el que sacar Ay pero si Tenemos mucha tela De donde cortar Edwin Bueno tenemos el siguiente caso Tenemos Perdón Edwin Tenemos tema Como ponemos Tres o cuatro Yo creo que Segunda y tercera parte De este programa Señores Está comprometiéndose Aquí Edwin A que va a regresar Se acaba de comprometer Tome nota Y si no Se lo reclaman Pues bueno Muchísimas gracias Te seguimos con el tema De También el hijo Del Gober precioso No sé si lo recuerdan Y el Gober precioso Como olvidado Así es Así es El Gober precioso Pues bueno Tenemos la nota Que su hijo Marín Vive en Europa Invirtió en chalets Y en hoteles Exclusivos En toda Europa Y desafortunadamente Sube las fotos A Facebook No puede ser posible Que todo 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 Júramelo En serio O sea Avalado en Facebook En la cuenta Del hijo de Mario Marín Mostrando Todas las propiedades Que compró Sus nuevos juguetes Así es En Europa Mira que bonito Y ese dinero También el hijo Del Gober precioso Sí porque Era otro empresario Era otro empresario Igual que su papá Porque su papá Se dijo empresario Así es El Gober precioso Dijo ser empresario Digo lo político Le vino de atrás tiempo Así es ¿Verdad? Pero finalmente Él dijo ser empresario ¿Y su hijo? Su hijo Se casó con una europea Allá Y bueno Abrieron un complejo De A ver si una multimillonaria ¿Verdad? Puede ser Puede ser No sé ¿Qué opinas me quedó Cristian? Pues mira No he escuchado mucho los temas Las cifras no las traigo al día Pero este Pues yo creo que ya muchos funcionarios Traen como moda El desvío de recursos públicos Mencionarlo como que son empresarios No Yo creo que Ellos no te dicen ¿Qué soy empresario? ¿Cuál es la actividad? Pues el desvío de recursos públicos Claro Es una empresa La lavandería La lavandería es una empresa El estar tallando ahí Cuesta trabajo En la piedra Que no está muy Roma Y secando el billetito Y secando Esprimiendo Esprimiendo Hasta que le sale la última gota Y lo que queda Bagazo Déjaselo a los mexicanos Es la actividad de moda De los políticos Para Para decirse empresarios Y de esto Pues que podemos decir Sino que Realmente no concuerdan Las cuentas Con todo el dinero Con todas las propiedades Que valen millones de pesos Y algunas hasta de dólares Con lo que perciben Por ende es muy fácil Y volvemos a lo mismo No existe la voluntad Política Ni judicial Para realmente castigar A estos funcionarios Que nuestras caras Están enriqueciendo Y que todavía lo presumen En entrevistas Ya sin radio O en televisión En redes sociales Hoy el internet Se ha vuelto un arma Poderosísima Yo creo que Hoy Y por eso Muchos políticos En el mundo Tratan de limitar internet Precisamente por eso Por la Porque ya es un arma Tan fuerte A tuitazos Matar políticos Exacto Que puedes llegar A tantos lados Si en una de esas Tu hijo Se le ocurre Publicar el nuevo Yace Que compraste Y tu bueno Ya me diste Toda la torre Y no se que tanto Entonces Es un verdadero problema Para los políticos Y a internet Ha habido algunas propuestas Y me parece Que hasta algunas Intenciones De legisladores Mexicanos Realmente por limitar Este acceso A estas redes sociales En China Es muy común En países socialistas Donde pretenden Ocultar la realidad Pasa muy seguido Claro Lamentablemente En México Se ha habido hasta propuestas Aquí lo importante Es que exista La voluntad Política Y judicial Para actuar Que sin miedo A represarias Por parte del presidente O de grupos de interés Se tenga que actuar Contra estas personas Si no México va a seguir Hablando de lo mismo El combate a la corrupción Y no va a pasar Absolutamente nada México es el país No pasa nada Ya lo dijo Maquiavelo ¿Quieres un pueblo gobernable? Manténle ignorante Dales pan Dales pan ¿Tú crees? Dale circo Aquí hay pan No les des educación Aquí hay pan Bueno aquí les dan pan 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 No por el partido político Que les dio 12 años También Pan, pan, pan Y de todos modos Yo sé de qué partido Son ustedes No lo voy a mirar No voy a quemar a nadie Sus militantes Sonan también a pan y agua Sí Pero ya ahorita Los militantes Sí Los traen a pan y agua Porque cuando El partido del poder Es maravilla Es este Mayoría ¿A qué sufrimiento Para los opositores? Pero yo creo Yo creo también En cambio cuando es Oposición ¿A qué sufrimiento Para los que son mayoría? Porque también No deja nada Y el único que paga Es el pueblo Así es Todo lo que estás Platicando Edwin Es un verdadero insulto Para un pueblo Con más de 70 millones De pobres En extrema pobreza Yo creo que Somos 130 millones De habitantes Y de ahí No somos 60 Con capacidad Yo creo que Tenemos ya como 120 ¿Tú crees? Sí, sí, sí Tal vez no en extrema Pero sin pobreza No, en pobreza extrema Si estamos en unos 70 millones En estado extrema En estado precario Que es la reducida, golpeada Y oprimida clase media No, no, no Estamos como 50, 70 millones ahí Y a los otros 10 Son los que medio la libran Porque son amigos De esa gran clase Política Perdón De la nobleza mexicana Ya vamos a De las ladies Y si no son amigos Se dicen Y si no son Lo ejercitan como tal De todos modos Hacen lo que se les da la gana Yo creo también Tocando Reiterando el tema Que comentaba Cristian De las redes sociales Que son una Una fuerte herramienta Para presionar Denuncia Así es Yo creo que también Están Es un arma de doble filo Porque También así como Hay funcionarios Que están cometiendo Redes También hay funcionarios buenos Y también no se le está dando La difusión Totalmente Bueno Ese es el fiel De la balanza Efectivamente Soy contigo Al político Bueno Hay que hacerlo notar Si se mantiene Por la derecha Se mantiene cumpliendo Su labor social Hace la gestión social En favor del pueblo De la comunidad Que lo eligió O del país completo Caray hombre Hay que hacerlo notar Y hay que reconocerlo Nada más que hay tan poquitos Que los malos Ensombrecen Nunca A los pocos buenos No si lo dejan llegar Le dejan su primer mandato Pero como no se alinea Lo mandan a la bancaria Si por eso es lo que te explico O sea si llegan Pero a esos es a los que habría que darle publicidad Impulsar Impulsar A ver si no en el camino Se nos corrompen ¿Verdad? Así es El otro caso Que traes el win Cuéntanos de otro casito Claro Que traes otro Bueno Tenemos al hijo de Andrés Manuel López Obrador Ah En un evento en el 2009 En un mitin político Madre santa Llegó Ni menos Ni menos Con unos tenis Luis Vuitton De 900 dólares Apenas Puede ser posible Oye pero si Andrés Manuel Trae su ¿Pero es el niñito? Así es El chiquito El chiquito También Pero si hermano Trae su Fue un caso Que también Él subió sus fotos En internet En facebook Obviamente pues Si provocó Mucha polémica En cuanto a esta situación ¿Cuántos seguidores De AMLO Comerán Con 900 dólares? Pues algunos Y mejor vamos a preguntarnos ¿Cuántos niños Podrán comer Con 900 dólares? Uy ¿Por cuánto tiempo? Bastantes Y si su niño Trae nada más Unos tenis ¿Qué otra cosa traerá? No espérate A lo mejor A lo mejor Trae calzones Para dirigir O no Cosas tíos Los legisladores Son tan sensibles Yo a veces Hasta me conmuevo Y quiero llorar De mucha sensibilidad De algunos de ellos Que su Mercedes Este último modelo De casi Medio millón De dólares No 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 Lo que me llama la atención Es esa sensibilidad ¿No? Tan bonita que tienen Nuestros legisladores Cuando pues tienen Un Mercedes Y le ponen a la placa La charola de la Cámara De Diputados Donde van las placas De números Ahí tienen la charola De la placa De diputados Así como ostentando Yo aquí soy el poderoso ¿No? Y cuando se le cuestiona Oiga pero pues esto es prepotencia ¿Qué quiere hacer? No no Lo que pasa es que Era el sueño de mi hijo Ver el carro así O sea hasta le echó la culpa A su hijo No tienen suficiente dinero Para pagar tenencias Verificaciones Digo es que la verificación Es muy lesiva A la economía De nuestros diputados De nuestros senadores Como no tienen ese capital Para poder pagarlo Tienen que hacer uso De las herramientas De su trabajo Para que sepan Que no los pueden detener Malamente Utilizando un fuero Inexistente ¿Qué es eso? Porque esa gente Es prohibidísimo Deberían recoger Ese vehículo Llevárselo al corralón Y no dejarlo salir Hasta que no pague tenencias Hasta que no pague De verificaciones No pague multas Y por ende Acredite ¿Pero aquí acuerda? Acredite ¿Qué? La legalidad Legal origen De ese vehículo Porque las más de las veces Es un vehículo Que es malamente importado No quiero decir Que es traficado Falluqueado ¿Verdad? Pero pasa por las aduanas Y aunque sea un regalito Pero como es muy delgadito Y lo pasa por las aduanas No lo ven Y de repente Ya está en la Ciudad de México ¿Qué compromiso trae? ¿Recuerda que era Para cumplir un sueño? Sí No, como un día Un día vi un Lamborghini Ese de El que le llaman De alas de diablo No sé Lamborghini diablo Aquí en la Ciudad de México Y dice Ay, ay, ay Existen esos coches En México Ya he visto varios Ya he visto varios Y yo no quiero Y yo no quiero decir Que Yo identifique Quien lo traía Sin placas Lo traía una mujer Al lado Venía un caballero Y yo presumo que era el dueño O que se lo estaba regalando A la lady La lady lo traía En periférico Sobre 140 kilómetros por hora Y no traía placas Y de ahí salió Hasta la carretera A Querétaro Hubo embotellamiento Al pasar la caseta Se tuvo que frenar Yo llegué a ver ahí Y la rescató Pasando Pasando la caseta De Querétaro Ya no pude seguir el paso Yo creo que el vehículo Iba un poquito más De 180 Una belleza de carro Hombre Y en México Gana un obrero 60 pesos 62 pesos diarios Es empresario ¿Verdad? Así es Claro Es empresario Ella es empresaria Ella lo venía conduciendo Qué vergüenza 24 años Hoy no circula Oiga Algo escuché Que ya van a poner Que aún los autos nuevos Ya el próximo año Dejen a la estación Sí Porque ya son muchos vehículos Ya es mucho Que yo tengo ahí La preocupación En cuanto a los taxis Los taxis Les va a afectar También Digo aquí La economía del pobre Que se vaya el diablo Aquí lo que nos interesa Es poder tener más vehículos Pero también va A generar el problema De que si tú descansas Aunque sea un carrito Más económico Vas a tener que moverte Sin día Dos, tres o cuatro carros Hombre Todos poderos Todos de a diez De a quince mil pesos Endeudado toda la vida No de a diez De quince mil pesos Carcachitas Que están dejando De a todo lado Pero con tal de que te muevan Ese día que no circula Pues sí Eso es lo que van a provocar Lo que provocó ya Ah Pero Otro detalle Tenemos por parte Del Estado de México Yo no he visto la orden Todo el mundo dice Que es del gobernador Deschatarrizar Corralones ¿Y qué están haciendo? Vaciando los corralones De chatarra Auto que tiene más de un año Se va a la chatarra Está como esté ¿Quién está cobrando ese dinero? ¿Cuánto se le paga Al Del depósito? Convertidor Que fue No, al depósito Que fue concesionado Por las autoridades Del transporte Y se le dejó En custodia Ese vehículo Y el dueño del vehículo No lo sacó Vehículos enteros Vehículos Seminuevos Y como no lo sacó Chatarrízalo Oye, yo creo que hay que Chatarrizar Lo viejo Lo que no sirve Pero si tienes un vehículo ahí Sácalo a remate Y con el producto Invírtelo En un programa social Para combatir El hambre Así es No chatarrices Cosas buenas Pero la chatarra Se hiciste también Hasta en las calles Sí, sí No, no, no Pero estamos hablando De los corralones En todo el Estado de México Los depósitos vehiculares Que están concesionados Se están vaciando Y los están vaciando De manera insufrible Agarran un vehículo 2008, 2009 Que tiene un año ahí Que porque tuvo no sé qué Compáctalo Te lo hago un cuadrito Señores No podríamos Con esa riqueza Generar un poquito De ayuda social A la gente del mismo municipio Hacerles llegar Algo de ayuda social Con el producto De esos vehículos Que fueron abandonados En lugar de chatarrizarlos Llevárselos A una planta Privada Concesionada Para que lo chatarricen Utilicen Esa planta Paga dos pesos kilo Y le pagan un peso más Por kilo Al corralón Y ese dinero En manos de quien quedó La labor social Es vaciar Los corralones Los depósitos vehiculares O enriquecer A mis amigos Todo lleva Mi interés Ecomunitario Yo lo sé Yo lo sé Pero no tengo Los papeles Para decirlo Tuviera los papeles Los enseguidos Como en la cámara Como no los tengo Y si los tuviera A lo mejor no me digan Seguramente tendríamos Que ver el Facebook De los hijos De los responsables De los corralos A ver si por ahí Vemos alguna Hay que investigar Conviene investigar Y si me dejan El último punto Los viene Viene En Aucalpan El programa pasado Lo hablamos A la gente De la tercera edad Algo bonito Es una hermosura Lo que se está haciendo En Aucalpan Chulada Mais pinto Alrededor de En Aucali Conocido El parque Que está ahí En Aucali Colinanda Periférico En su lateral Ya tenemos Parquímetros Electrónicos Lugar A donde Todo mundo Y mucha gente De la tercera edad Me consta Yo los veo Llegan Ya no van a poder Estacionar su vehículo En las afueras De Aucalpan A menos de que paguen La cuota Del parquímetro Que bonito Buena forma De ganar Ingresos Bueno y también Creo que Señores No espérame Esta es la mitad De la noticia De la denuncia Que bonito Ya estamos buscando A que nuestros Ancianos O gente De tercera edad Porque ahí también Hay módulos Para tercera edad De atenderlos Que lleguen A las oficinas Tengan que pagar Por su estacionamiento Pero Nos vamos A la contrapartida A los tribunales Federales Que también Están en Aucalpan Ya casi Para llegar Al paradero De cuatro caminos La calle De enfrente Exactamente Frente A los tribunales Está ocupada Del diario Desde las ocho y media De la mañana Hasta las tres y media Cuatro cinco de la tarde En la banqueta Dos vehículos En el arroyo vehicular Un vehículo En segunda fila Otro vehículo Y en la otra acera Otro vehículo Para que puedan pasar Únicamente Un solo vehículo Hombre Hombre Tenemos dos Tres Cuatro vehículos Estacionados En vía pública Y a cargo Está Una señora Morena Que es la que Controla A los viene Viene En esa calle Y en la esquina Siguiente Ya agarraron Como paradero Para lavar Vehículos Del autotransporte Público De diferentes rutas Ahí tenemos Un ejército De lavadores Que sacan el agua ¿De dónde creen? De unas alcantarillas Y agua Que llevan En pipa Yo no sé Cómo le hacen Para concesionarse Ese depósito De agua Del subsuelo Que debe ser Para suministro De la gente Abren el depósito Y a cubetada Lo están sacando Y todavía llega Una pipa Y les surten Del diario Para que sigan Lavando Urban Eurban Micros Camiones Y todos Los que quieran Importando Si obstruyen La vía pública Importando Si evitan El paso Del transeúnte Importando nada Para caminar Sobre esa calle Que son los vehículos Estacionados Muchos de ellos Muchos de ellos Funcionarios Del Poder Judicial Federal Y me consta Porque sé De varios carros Están ahí Y eso sí me consta Bueno Sobre esa acera Un transeúnte Ya no puede circular Tiene que bajarse Al arroyo vehicular Pero el arroyo vehicular Viene ocupado En dos carriles Entonces Tiene que caminar Haciéndole Mosca O haciéndole El juego Al vehículo Que va circulando Que apenas Y tiene el espacio Para circular Mi pregunta es Señor Director De tránsito ¿Tiene miedo? ¿O le saca? ¿Por qué Ordena Parquímetros En zonas residenciales? O en zonas Donde llegan Personas de la tercera edad A ejercitarse O a tener que realizar Algún trámite Por lo menos Sus pensiones O sus ayudas sociales Y no se pone A organizar Tantito El parque vehicular Estacionado A cargo De la señora Morena Que controla A todo mundo Esperamos Que suceda Un accidente Esperamos Un atropellado O un deceso Y lo mismo Sucede Alrededor De los tribunales Locales Los que están En ferrocarril Acámbaro Ahí en Naucalpan Con pago Por bienes Bienes El estacionamiento Si ellos quieren Dejarte estacionar Se estacionan Y si no quieren No te dejan estacionar ¿Por qué? Porque esto Ya tengo El estacionamiento Guardado Porque va a venir El liciado Fulano Y ahí va a meter Su coche Oye Hay lugar Para estacionarse No puedes hacerlo Señor Director De tránsito Director De seguridad Pública Municipal ¿Qué les pasa? ¿Dónde tienen La cabeza? ¿O cuánto Están cobrando? No hablo De la nómina real Hablo De lo que llega Por fuera Cristian Tienes la palabra Muchas gracias Después de Tanta Después de Tremenda Cruzación Es una denuncia Este programa Es de denuncia Y como denuncia Tenemos que comportarnos Así es Perfecto Si Y de la misma manera En que tu acabas De denunciar Esta situación Es también Recordarle a la gente A los ciudadanos Que ellos tienen el poder Que ustedes tienen el poder Ustedes son quien manda No existe funcionario público Por encima de ustedes No se dejen apantallar Por lo que llaman Fuero Eso es Ustedes son los jefes De estas personas Así que en lugar De ustedes recibir Órdenes De estas personas Como regresando al tema Vimos lo de Lady Y del aeropuerto Ustedes son Quienes le ordenan A estas personas Ustedes les pagan Ustedes díganle Que hacer No se dejen Amedrentar por ellos Bueno pues Creo que ya El tiempo se nos terminó Mi querido licenciado Es empezar Pepe Si desgraciado Dejamos en el pintero Tres o cuatro temas Digamos algo para regresar Que les parezca Creo que eso De la prepotencia Del político Es excelente Y tenemos mucho Todavía Podemos hablar Toda la noche Lástima No lo vamos a hacer No se espanten Ya nos vamos Edwin Algo último Que decir Pues agradecerle La invitación Saludos Bueno pues agradecerle La invitación Y bueno Me llevo Una buena reflexión De los De lo que aterrizamos Aquí Y bueno pues también A los ciudadanos También pedirles Que concienticen El tema Y que por favor Ya en las próximas elecciones Meditenme su voto Cristian Muchas gracias Por la invitación Me sentí muy contento Con todos ustedes Su plaza Muchas gracias Un programa muy ameno Que siga Con muchísimo tiempo Claro que si Cuando ustedes gusten Este Edwin Y yo estaríamos aquí Presente con ustedes Y van en el mismo sentido Que Edwin Reiterándoles Que ustedes son los jefes Y se los voy a reiterar Hasta que se cansen Ustedes mandan No manda el político Ustedes mandan El día en que ustedes Le quiten Ese cargo al funcionario Créanme Le quitan el poder Le quitan la soberbia Le quitan la prepotencia Y ese día Hasta muy probablemente Los vean de rodillas A sus pies Porque ustedes son los que mandan Chicos Ahorita que está diciendo esto Cristian Me gustaría Creo que quedaron tantas cosas En el pintero Que me gustaría Que les parece comprometerlos Para un próximo programa Donde digamos Paso a paso A la gente Que puede hacer A que instancia acudir Y yo creo que sería Algo de ayuda ¿Aceptan? Perfecto Mis queridos amigos Muchas gracias A la señora pascal De tecamachalco Y desde luego también Darles las gracias Mi nombre es José Vallejo Zárate Y les agradezco En lo que vale su atención Para este Su programa Proyecto 21 Por un futuro mejor Para México Y para todo el mundo Saludos a todos Y gracias Gracias Y hoy por hoy Este programa Estuvo en el aire Gracias Hasta pronto Nos vemos Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil ¡Gracias!